El Ayuntamiento de Río Verde entregó un apoyo monetario equivalente al último periodo del trienio por 115.500 pesos a los brigadistas de la Comunidad del Nacimiento, que además de combatir los incendios forestales, realizan una campaña permanente de concientización y prevención. Este es el último pago del ejercicio del recurso que se gestionó en su momento en el estado de Monterrey, agradecerle la intervención como municipio. Así lo expuso el titular de Protección Civil de Río Verde, José de Jesús Hernández Juárez, en una reunión encabezada por el alcalde Arnulfo Viola Román, ya que trabajan en coordinación con la brigada Red Fox. El director dijo que anteriormente esta brigada no contaba con financiamiento y mencionó que gracias a la gestión de la actual administración lograron un recurso de alrededor de un millón doscientos mil pesos por parte del gobierno federal a través de la Comisión Nacional Forestal. Se pudo recuperar un poco más de eso. Anteriormente la gestión era de cuatrocientos setenta y siete mil pesos. Hoy, como lo comenta aquí el pescador, logramos obtener un recurso de un millón doscientos trece mil pesos. En el mismo contexto, el presidente municipal felicitó a cada uno de los brigadistas por su dedicación, esfuerzo y trabajo al proteger la sierra de Río Verde y luchar para minimizar riesgos por los incendios forestales. Las universidades, este año que pasamos fue el más caliente de la historia y gracias a su trabajo, a la estrategia, al recurso que nos dio el gobierno federal, al recurso que también nosotros implementamos, logramos que no tuviéramos nada que lamentar en cuestión de incendios en nuestras áreas. Para culminar, el Edil resaltó el trabajo que ha realizado esta cuadrilla de voluntarios antiincendios en lugares como Santa María del Río, San Ciro de Acosta, la Sierra de Sarri, Miguelito, Tamasopo y Matehuala. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.